¡Suscríbete! 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 Ella es Lucifer, no es una Sansa Hola bb Hey Me le acerqué, La puse a perrear contra las paredes Botellas de ron, Dime lo que vamos a hacer Si te castigo lo vas a pedir hasta el amanecer Hace calor, dame tu piel para lacer Hola bb Hermosa te ves Pareces actriz de película modelo de la tv Dile algo negocio que yo ya te robe Que fue en el privé Que te toqué Tiraste las red Y yo me enredé, te vienes conmigo, no tengo un porqué Sé que te gustan mi flow, se te ve Oye cómo va, muchacha, baila el cha-cha-cha Te encanta, oye cómo va, muchacha, baila el cha-cha-cha Ven baila, oye cómo va, muchacha, baila el cha-cha-cha Ven baila, oye cómo va, muchacha, baila el cha-cha-cha Ven baila, oye cómo va, muchacha, baila el cha-cha-cha Yeah, yeah, oh, ven baila, oye cómo va, yeah, yeah, oh, Ven baila, baila el cha-cha-cha Yeah, yeah, oh, ven baila Esto es pa' que baile los kilos vaciles, pa' que la baby mueve y te lo goce Pa' que el hogar te quemen los fusiles, la rumba ahora sigue hasta las 12 Esto es pa' la gente de mi barrio, pa' que disfrute el socio ya en la zona Pa' que volte todos los problemas, que baile lo que está de moda, yeah Es que baby, 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 me tortura cuando me mire y te respiro al cuello Traiga mi medicina, camisa de fuerza y el cantito estoy bien eno Al mismo tiempo entre tu mente te domina, loco, llave te captura Pero mírala cómo se mueve, estoy solita en la pista con que se abrazura Oye cómo va, muchacha, te encanta Oye cómo va, muchacha, ven baila anú Directamente del capo Venga la mano a la cota Oh, la fame Si, a mí y a la casa Un pancreaticlú Ay, ay Ven, ven Ay, we don't produce Ay, we don't produce